Bueno, mi querido Melanio, vamos a conversar acerca de otros temas que siempre nos gusta a nosotros aquí hablar. Recuerden que Melanio no solamente es periodista, sino que también es activista de derechos humanos y ha trabajado durante muchos años justamente para lograr que se destaque lo que pasa en el mundo, en Venezuela, perdón, ante el mundo. Y le comentaba ayer a Melanio, Melanio, este tema a mí me dejó un poquito, no impactado, pero sí voy a afectado. No sé, el tema este de que quieren quitarnos, digo, incluyéndome, no sé si tocaré yo en este caso. Pero bueno, te pregunto, Melanio, ¿qué te parece? O sea, ¿es factible que estemos...? ¿Es posible que Venezuela llegue a ser como Nicaragua, donde quiten la nacionalidad a los venezolanos que están fuera de su país? Sí, de hecho, a ver, de facto nos han quitado la nacionalidad a millones de venezolanos por el acceso al pasaporte, el acceso a la identidad. Si bien no ha sido un decreto, no ha sido verbalizado por ningún dirigente político del país, el simple hecho de que tú no puedas tener acceso a la renovación de un pasaporte porque no haya una representación consular en el país donde tú resides, de facto te quitaron la nacionalidad, te inmoviliza. No puedes tramitar medidas migratorias en el país donde reside. No puedes salir, no puedes entrar. Han ido agregando pasos para poder retornar a tu país, que la Constitución dice lo contrario. Tú no necesitas hacer nada de eso para regresar a tu país. Ahora necesitas un salvoconducto, que tienes que tramitarlo en un consulado. Es decir, tú tienes que irte a los Estados Unidos para México para tramitarlo, o hacerlo quizá por internet, si en algún momento la página consular funciona y decide beneficiarte con el trámite en línea. Pero de facto nos han quitado la nacionalidad. Te lo voy a decir así, Sergio. Si el gobierno de Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, quisiera poder entregarle a los venezolanos que están en países sin representación consular su pasaporte, ellos pudieran hacerlo. Así es. Así como lo hace un gestor que te cobra miles de dólares para mandarte un pasaporte desde Venezuela al país donde tú estés, en una valija diplomática, el gobierno de una manera legal y organizada pudiera darle identidad a los millones de venezolanos que están esparcidos por el mundo gracias a la grave crisis humanitaria compleja que ha azotado el país. Entonces ya de facto nos han dejado sin nacionalidad, sin movilidad, a una forma de castigo por la migración, por el levantamiento de la voz, por, no sé, por simplemente ser disidentes del régimen que gobierna en Venezuela. Ahora, esto y otra cosa es que directamente ya vaya a dictarse alguna medida como para efectivamente quitarle la nacionalidad a ciertos venezolanos. Incluso la propuesta que hizo esta diputada hablaba directamente de algunos nombres de algunos diputados y políticos nombrados en el mundo. Esto también es una violación a la Constitución. Por supuesto. Pues ningún venezolano puede ser despojado a su nacionalidad. No, y no podemos ser desterrados. O sea, no solamente es un delito de lesa humanidad, así como lo hizo Nicaragua. ¿Qué pasa? Ojo, dentro de todo lo nefasto de las declaraciones de la diputada, que yo la considero personalmente una mala persona, que no tengo ni idea de cómo puede dormir en las noches cuando dice declaraciones de esa manera contra otros connacionales, deseándolos el destierro, quitarle su patria, dejarlos como unas parias del mundo. Eso me parece absurdamente malévolo. Pero tomándole lado positivo a sus declaraciones, es que gracias a que Nicaragua lo hizo de manera frontal, de un plumazo, quitarle la nacionalidad a cientos, a miles de activistas, políticos, disidentes del régimen de Daniel Ortega, eso le permitió que naciones como la de España, el reino de España, o países como Costa Rica, le otorgaran la nacionalidad a miles de nicaragüenses, porque fue un hecho público y notorio que de un plumazo fueron desterrados. Entonces, dentro de lo malo que puede ser el planteamiento de esta diputada, que es un asco de planteamiento, pudiera resultar algo bueno, porque finalmente los gobiernos que nos han acogido, dentro de sus fronteras, pudiera ser que tomen las mismas medidas que tomaron el reino de España y Costa Rica con los nicaragüenses, pero con los venezolanos. Eso pudiera acelerar a que el TPS lleve a un ajuste de estatus en los Estados Unidos, que el parol pueda ser extendido, que en países como Colombia, que en países como Colombia tenga la nacionalidad. Bueno, pero todos los países lo toman igual, ¿no? No, 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 por supuesto. No hay que tomar en cuenta. Supuesto. No, por supuesto. Pero digo rescatando lo que se pudiera hacer en el caso tal de que eso se haga de manera... Porque yo comentaba hace rato que en Colombia parece que ahorita están atrasados o retrasados, muy retrasados, los asilos que han pedido algunos venezolanos allá en ese país. Alguien comenta algo aquí que me llama la atención y no había pensado en ello. Es factible que le quiten la nacionalidad al mundo. Mira, es factible, es factible. O sea, ellos, el régimen de Nicolás Maduro se caracterizaba... No es nada de gratis y no es así como que hay, se me ocurrió en una entrevista decir esto. Claro. Bueno, ella en específico tiene tiempo con esa narrativa de quitarle la nacionalidad a los venezolanos y es algo que se ha masificado en redes sociales a través de los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro. Y este régimen se caracteriza por violar la Constitución constantemente. Entonces, no me extrañaría que una medida de llamada de atención en la que, oh, qué buena propuesta de la diputada, deberíamos seguirla a quienes pidan intervención, a quienes pidan, no sé, cambio de gobierno, a quienes pidan cualquiera de las narrativas que ellos todo el tiempo están repitiendo, se les va a quitar la nacionalidad y se le quite la nacionalidad al mundo González, quien es el presidente electo de Venezuela y no podría, en teoría, asumir. Pero es que el cambio... A ver, a todas estas, Sergio, si le quitan la nacionalidad al mundo, la nacionalidad, tenerla o no, no es el factor que pondría a Edmundo González en Venezuela el 10 de enero para hacer la toma de la presidencia. No es que por... A lo que voy es. Eso no va a ser determinante en que Edmundo González pueda o no pisar Venezuela el 10 de enero. Porque la única cosa que va a permitir que Edmundo González esté el 10 de enero en Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro o negocie, o seda, o salga por algún motivo. Porque mientras esté Maduro, en Miraflores, apadrinado, acompañado, protegido por los militares, Edmundo González, teniendo o no teniendo la nacionalidad, no va a poder ir el 10 de enero a Caracas a juramentarse. Entonces, eso no va a ser un factor que pueda definir el destino de Edmundo como presidente. Por cierto, ayer Mara Corina hacía un nuevo llamado a los militares. Te pregunto, yo veía esto ayer de Mara Corina, yo decía, ¿en qué punto estamos, Melania? Bueno, yo creo que estamos en un punto de una presión diplomática muy fuerte. Se acaba de aprobar el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Venezuela, que eso es fundamental, no solamente para la investigación que lleva la Corte Penal Internacional, que ha basado en todos esos informes parte de sus decisiones para no aceptar las apelaciones del Estado venezolano y continuar con la investigación. Eso es lo primero. Lo segundo, un espacio para las víctimas, para que puedan ser escuchadas y sus casos difundidos y denunciados ante lo más alto de todos los gobiernos, porque también se renovó el mandato de la FAT Finding Mission por dos años más. Entonces, yo creería que el trabajo se está haciendo. Edmundo González Burrutia está siendo reconocido por la Unión Europea como el presidente electo de Venezuela. O sea, a ver, si bien María Corina está todavía en el terreno utilizando las cartas que le quedan o que tiene o las que se va abriendo, no es que no haya un movimiento. Todas las semanas pasa algo que sigue abriendo las puertas. En España se está empezando una crisis institucional muy grave gracias a todo lo que se está descubriendo, no solamente con las relaciones con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, sino con el representante que tenía Zapatero en Venezuela en 2014. Correcto. O sea, de que su hijo había cobrado millones de euros en asesorías que nunca se cumplieron y nunca fueron declaradas ante Hacienda en España. Esas cosas no están saliendo por casualidad. Todas esas investigaciones, todos esos problemas diplomáticos, institucionales que están sufriendo, no solamente en Venezuela, sino en otros países que han sido aliados del régimen de Nicolás Maduro, es parte del trabajo que se viene haciendo. Entonces, yo creería que estamos en una etapa de resistencia y Maracorina no tiene otra cosa más que hacer que seguir dando en el ojito y dando en el ojito de aquellos que pueden ser factor de cambio para que, como te decía antes, que no es el tema de la nacionalidad del mundo. Ella está picando el ojito para que se den las condiciones para que el 10 de enero ese señor asuma la presidencia de Venezuela. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es lo que esperamos todos y se está buscando la manera de que esto se dé. El tema está en cómo, ¿no? Ya esto es lo que uno... Bueno, no quiero pensar en eso en el sentido de que no vamos a preocuparnos por ello, solamente podemos, bueno, esperar a que se dé. Mira, Venezuela, Venezuela ahorita está en una etapa de ojita de presión. Claro. Aunque ellos quieran mostrarse muy estables, que está todo muy bien, que tienen el control, que tienen el poder, la realidad dicta lo contrario, Sergio. Ayer estaban hablando de resistencia indígena, de todo, de que aquí nadie nos descubrió, aquí hubo un genocidio, está bien, todo chévere, la narrativa del tema con Cristóbal Colón, todo muy bonito, pero al mismo tiempo, parte de los 2.000 presos políticos que están desde el 28 de julio son miembros de diferentes etnias indígenas y hay hombres y hay mujeres que están siendo acusados de delitos que no cometieron. Está Delsi entregando, en un caso de corrupción, entregando oro a España. Está un caso de corrupción por parte del representante representante de zapatero en Venezuela. Entonces, ese tipo de cositas que uno pareciera no identificarlas tan fácil, es parte de lo que va a romper al mismo tiempo, en esa olla de presión que se le agrega, que están hablando de adelantar la Navidad, de que Venezuela todo es una fiesta, todo está normal, todos estamos chéveres, pero cuando vas a hablar con los maestros y le preguntas sobre su salario, ¿qué es lo que realmente está pasando? Sergio, les acaban de pagar el inicio de los aguinaldos. El inicio de los aguinaldos los están dando fraccionados, es decir, desde octubre hasta diciembre en diferentes pagos. El total, para los docentes, para que lo entienda la audiencia, no estamos todos identificados con el tema, los docentes se dividen en categorías dependiendo del tipo de estudios que ellos tengan. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. nivel 6 es uno de los más altos, generalmente son docentes de primaria y de secundaria que tienen uno o dos posgrados, que tienen tantos años dentro de la educación pública y en la administración pública, esos son los que más cobran, les pagaron 80 dólares de aguinaldos fraccionados, es decir, les acaban de pagar más o menos el equivalente en bolívares a 20 dólares, porque el aguinaldo, hay gente que te dirá, no, yo cobre menos, yo cobre menos, yo cobre más, yo cobre menos, claro, por eso se tasa en el salario, por eso es que se ha repetido constantemente que bono no es salario, porque aunque les dan el bono, no a todos, a algunos, el bono de guerra económica, que son aproximadamente 90 dólares, de ahí no se desprende el cálculo de los aguinaldos, se desprende el sueldo, que son 17 dólares mensuales, los mejores pagados, los mejores pagados dentro de la docencia de Venezuela la cobran 17 dólares y es el mismo caso de policías, de médicos, de personal de la administración pública, tú podrás repartir bonos, tú podrás permitir que el policía sea corrupto, tú podrás permitir que el militar matraquee en las alcabalas, pero eso no alcanza para todo el mundo, ese tipo, ese tipo de soborno dentro de la ilegalidad de las instituciones no da abasto para todos y eso genera otras cadenas de mando internas de la corrupción dentro de estas instituciones que hacen más difícil que todos puedan beneficiarse del lado ilícito de la profesión, entonces eso es otro factor que está dentro de la ollita de presión y María Corina lo sabe y por eso María Corina le habla a los militares, es el momento de que se pongan de pie y hagan un cambio en Venezuela para que retomemos las instituciones, para que reconstruyamos la carrera militar, para que reconstruyamos el Estado de Derecho en nuestro país y las personas no tengan que recurrir a nada de esto y no sean humillados con salarios de menos de 17 dólares al mes, estamos hablando Sergio que un maestro en Venezuela cobra menos de un dólar el día de docencia, es por eso que hay un déficit de maestro tan grande en el país que Héctor Rodríguez se ve en la necesidad de tratar de arreglar el mismo problema que ellos crearon a la fuerza llamando a los maestros jubilados a que se reentendan mira esto mira esto lo que se le ocurrió el tipo de inteligencia no se va a morir el tipo llama a los jubilados a que vuelvan a la docencia sin perder el estatus de jubilado es decir tú te vas a quedar con tus 17 dólares o 15 dólares o 12 dólares dependiendo del nivel u 8 dólares hay maestros que cobran 8 dólares 4 dólares quincenal una cosa descabellada esclavitud moderna tú vas a conservar tu sueldo vas a conservar el bono de guerra económica que no le toca a todo el mundo y adicionalmente te vamos a pagar otro sueldo otra cosa que se le ocurrió al genio de Héctor Rodríguez todos los maestros que forman parte del sector administrativo de los colegios tienen por obligación que dar por lo menos al día 3 horas de clase pero sin incentivo sin salario ¿qué es lo que van a hacer los maestros? los pocos que quedan dentro de la administración pública van a renunciar porque dentro de la tutoría privada dependiendo de tu contexto socioeconómico tú puedes cobrar por hora un dólar dos dólares hasta 20 dólares en estratos un poco más altos sociales pueden ser 25 30 dólares en la docencia privada por una hora van a preferir siempre darle clase a un montón de niñitos para ponerlos al día que ir a dar clases por menos de un dólar al día y eso es parte de la olla de presión que se le viene a Nicolás Maduro no ha hecho mejorías salariales en dos años y eso es en todo el sector de la administración pública y ahora que están cobrando los aguinaldos es que se dan cuenta de que el bono no es salario porque están ofreciendo 80 dólares fraccionados además fraccionados o sea ¿qué haces con 80 o sea ¿qué haces con 20 dólares en Venezuela? nada 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 porque la fantasía de los perros de un dólar eso falleció hace años ya claro no 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 y además que cada día es está más caro el país más caro que Miami no mucho más caro pero no por supuesto o sea yo tengo familia allá y les mando plata y los ayude hago mercado yo hago mercado por internet y me sale más caro el mercado en Venezuela que el mercado que yo claro seguro sin duda claro pero si no tienes producción si todo es importado si bueno nada ni hablemos de lo que ya conocen pero eso es a lo que voy Venezuela está en este momento con mucha presión y Nicolás Maduro en cualquier momento se va a dar cuenta de los grandes errores que ha cometido maltratando a los trabajadores a los empleados públicos y a las fuerzas armadas nacionales ahora porque dices que esto es una bomba de tiempo esto no sé diciembre diciembre es el mes donde no solamente los venezolanos sino donde todas las personas necesitan más plata diciembre y enero los peores meses para todos los comercios para todos los negocios para todos los profesionales son enero febrero y marzo ¿por qué? porque lo que es diciembre noviembre son meses donde se gasta demasiada plata donde la gente está celebrando comprando regalos haciendo reparaciones arreglando el carro pintando la casa es cuando más se necesita billetes cuando se compra el vino para celebrar etcétera hermano con un sueldo de menos de 17 dólares al mes nadie va a poder vivir diciembre y nadie te va a resistir enero febrero y marzo esto es una cosa de tiempo claro 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 que en estos cinco meses vamos a ver algo sí bueno vamos a darle tiempo al tiempo mi querido Melanio gracias por conectarte como siempre todos los lunes tenemos a Melanio aquí y bueno conversando sobre temas importantes de lo que pasa en nuestro entorno y bueno muy dedicados por supuesto al tema Venezuela te preguntan algo por aquí por donde haces mercados en Venezuela Coco Mercado Coco Mercado es una aplicación que me permite hacerle mercado a mi familia desde los Estados Unidos hacia Venezuela esta es una publicidad no paga la recomiendo por favor paguenos si quieren pagar bueno buenísimo déme un cupón de descuento yo la recomiendo porque la uso entonces para que sepan los que están afuera y quieren enviarle comida a su familia les llega directamente a la casa con un amigo es una app o es una página web es una aplicación y página web yo utilizo la aplicación ok ok bueno gracias gracias por ese dato no si importante yo no la conocía de repente claro pero si es más caro la cosa es más cara como que no bueno bueno igualmente ayuda lo que pasa Sergio es que por ejemplo yo tengo familiares que no son autosuficientes entonces para mí a pesar de que yo pago un poquito más por el servicio en línea le ponen el mercado en la puerta de la casa aquí están criticándola aquí están criticándola o sea hay gente que tiene bueno mejor no la pongo en internet en internet hay que hacer las paces con que siempre va a haber gente que le cae mal gente que le cae bien gente que le gusta tu comentario gente que está en desacuerdo gente que se despertó y se pegó en el pie y la paga contigo entonces bueno nada yo les recomiendo yo tengo familiares que no son autosuficientes y les llega el mercado a la puerta de la casa y eso para mí no tiene precio a ti te ha funcionado me ha funcionado claro importante eso es importante bueno si te ha funcionado chévere y si la puedes seguir utilizando hazlo y bueno que no le hagan bueno mira entonces no le hacemos promoción pero él comentó su aplicación que se llama Coco Mercado Coco Mercado buenísimo voy a revisarlo igualmente también uno no está de más voy a revisarlo claro vela gracias brother feliz semana igualmente gente gracias saludos a todos chau